Adelante, Peter. Perdón. Bruno jamás va a cambiar. Está muy viejo para hacerlo. Yo estoy tranquila. Claro. Estando tú en la oficina, todo está bajo control. La constructora te debe mucho, Claudia. Más bien, disculpa que te haya hecho quedar hasta tan tarde, pero el cambio de gerente exige ciertos sacrificios. No, no te preocupes. A Bruno le seguiré el juego. Más bien le voy a preguntar cómo estuvo su importante reunión. Muy bien, gracias. Ya nos vemos, Claudia. Adiós. Su café, madame. Aunque mejor debí traerle una manzanilla con valeriana y una agüita de tilo. Ay, qué exagerado, Peter. No me preocupa la constructora. Tenemos a Claudia trabajando para nosotros. Sí, claro, Claudia. ¿Por qué te refieres a Claudia en ese tono, Peter? Madame. Debo decirle algo que... Que hace tiempo estoy callando. Madame. Lo que le voy a contar es algo muy serio. Si yo fuera usted, despediría en este mismo momento a esa señorita de la empresa. ¿Despedir a Claudia? Pero si es una empleada eficiente. Claudia Zapata es una amenaza para su familia. ¿Me estás hablando en broma, Peter? Me temo que no. Y si me veo en la obligación de hablar... ...es porque veo que usted está poniendo en sus manos a la constructora. Y yo no voy a dejar que esa mujer la arruine. Perdóname, Peter, pero creo que te tomas demasiadas atribuciones al hablar así de Claudia. No hay ningún indicio de que le haya jugado sucio a la empresa. Al contrario, siempre se mostró generosa, leal. Lo que Mada debe preguntarse es si esa lealtad y generosidad van ligadas a la constructora o a sus gerentes generales. ¿Estás insinuando que Claudia y Miguel Ignacio...? Yo mismo los encontré infraganti, Madame. No puedo creer lo que me estás contando, Peter. Y eso no es todo. Aprovechándose de la bondad e inexperiencia del joven May, lo manipuló a su antojo. ¿Claudia y Mike también? El joven May tuvo la decencia de terminar con la señorita Fernanda antes de caer en las redes de esa... ...orpidora, de esa basura, de esa desgraciada, de esa... ...perdón por el exagrupto. Por respeto, Mada... ...no voy a pronunciar la palabra que debería. Lo siento, Peter, pero no puedo creer lo que me estás diciendo. Pregúntela al joven May. Su honestidad es tal que no podrá negarle lo ocurrido. No puedo decir lo mismo del señor Miguel Ignacio. No, basta, Peter, basta. No puedo ir más. Es terrible lo que me cuentas. Claudia Zapata... ...es una verdadera amenaza. Es un peligro. Tanto así... ...que atentó contra la vida del señor Miguel Ignacio. Me resisto a creer que estemos hablando de la misma Claudia Zapata. Me estoy jugando la vida con lo que le estoy diciendo. Pero necesito defenderla. Aléjela de la empresa antes que sea demasiado tarde. Mi vida y su familia... ...corren peligro.